La Comisión Estatal Electoral dictaminó durante una audiencia de pruebas y legatos multas a dos empresas, debido a su posicionamiento negativo ante el requerimiento de información al que le fue solicitado por el órgano electoral, esto por tener relación con la denuncia interpuesta al diputado federal Ernesto Alfonso Robledo Leal. La penalización para Emporio Eventos asciende 120 días de salario mínimo equivalentes a $8,412, debido a que la empresa es reincidente y se le dio un plazo de 24 horas para presentar la información de quién contrató el salón para unos eventos relacionados en la denuncia contra el diputado Albiazul. Mientras que para monumentos publicitarios, la sanción será de 60 cuotas de salario mínimo equivalente a $4,037 por no brindar detalles de quién o quiénes contrataron panorámicos con una frase registrada a nombre de Alfonso Robledo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, así como de quiénes pagaron dichos anuncios publicitarios, cuántos eran, dónde se localizaban y en qué fecha fueron colocados y retirados. Con estas sanciones, se concluyó la etapa de pruebas y alegatos y se remitió el expediente al Tribunal Estatal Electoral. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.